¡Estamos presentes en la defensa del río para que no se hagan las pesas! ¡No queremos las pesas! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera el Grupo México del ISLA! La luz es algo en primer lugar en la vida. Sin la luz no podemos estar. Nos costó sin estar en la luz, en la oscuridad. Eso que hacen las empresas no es el camino. Dejan una mayoría de los pueblos afuera y los pagos que hacemos es para ellos. No es el desarrollo de los pueblos. Eso es de todos. Es nuestro. Y por lo tanto todos debemos de tener derecho y acceso a eso. Pensamos que también es un derecho humano tener energía eléctrica. Es muy rato para nosotros comentarles que los jóvenes, hombres y mujeres de esta región ya estamos asumiendo el papel que se nos está pidiendo. Nos estamos capacitando en temas de soberanía energética. ¿Energía para qué? ¿Energía para qué? ¿Energía para quién? ¿Y energía cómo? La transición energética no es simplemente un cambio de tecnología, sino que implica justamente cambiar las formas, cambiar el modelo energético, que por supuesto implica cambiar el sistema social. Votos para Jorge. Levanten la mano. Dos, cuatro, seis... Aquí sí se está ejerciendo una democracia real. La gente toma sus decisiones en asamblea. Toda la comunidad decide hacia dónde quiere ir. No esperemos que desde arriba nos quíen, nos resuelvan los problemas. Si no lo hacemos abajo nadie nos va a hacer caso. La gente lo está haciendo en diferentes partes. Ya esto se va extendiendo cada vez más y que pues yo creo que tiene mucho futuro esta energía alternativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!